Los diputados de la Legislatura del Estado, que integran el grupo parlamentario Unzacatecas para todos y para todas, aseguraron que se encuentran en la conformación de un proyecto que tendrá que suscribir quien encabece el bloque opositor en los comicios de 2016 en la búsqueda de la gubernatura del Estado. En conferencia de prensa, Alfredo Femaz Bayuelos, del Partido del Trabajo, Iván de Santiago Beltrán, Eugenia Flores Hernández, Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, así como José Luis Figueroa Rangel de Morena y Mario Cervantes, del Partido Acción Nacional, convocaron a una serie de foros para la conformación de ese proyecto. Eugenia Flores manifestó que no debe reproducirse el que se seleccione un candidato basándose en la imagen y sin que exista un proyecto que lo respalde. Por su parte, Rafael Flores expuso que aún no se ha determinado cuál será el mecanismo mediante el cual se seleccionará al futuro candidato del bloque progresista, que pretenden formar para la elección de 2016. Los diputados del bloque progresista, algunos o todos militando en un partido político, queremos que nuestro partido político se ponga primero, construyamos el proyecto, y el proyecto lo tenemos que hacer junto con la gente, con militantes de partido político y no militantes de partido político, con la investigadora y el investigador que sabe qué está ocurriendo con la salud, la educación, el medio ambiente, pero que además tiene una propuesta. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.